Y bueno, para analizar lo que ha sucedido en estos primeros seis meses previos de pre-campaña, una parte, otra parte de elección de candidatos con los que aspiran a contender por la presidencia de la República, le damos la bienvenida a Heidi Ozuna. Ella es la directora de ENCOL y le agradecemos que esté aquí. Gracias Heidi Ozuna. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias Heidi. ¿Has tú medido, tenido el pulso del más reciente medio año a partir de julio, digámoslo así, ya con Claudia Sheinbaum muy claramente perfilada, aunque todavía en julio, en un proceso interno que tiene como desenlace en septiembre, 6 de septiembre, pero también has dado seguimiento desde la irrupción, desde su irrupción a Xochitl Galvez. Entonces, estamos a final del año y queremos pedirte cuál es lo que, qué es lo que has observado desde hace seis meses de estos dos personajes ya al final, en términos de preferencias electorales de intención de voto, hasta el día de hoy, que es viernes 29 de diciembre, Heidi. Muchas gracias. Pues mira, hemos visto que hay pues una candidata que encabeza las preferencias, todas las encuestas lo tenemos así. En la encuesta que hemos hecho en ENCOL para el país, tenemos, inició Claudia Sheinbaum con 48% de preferencias y se ha mantenido desde julio hasta la fecha en prácticamente los mismos números. Ha tenido 49 en septiembre, 50% en octubre, a fines de noviembre tuvo 49%, que es la última medición que nosotros tenemos del año 2023. La próxima entrega que tengamos pues va a ser ya en el 2024. Xochitl Galvez arranca con 26% de intención de voto y cierta el año en noviembre con 23% de intención de voto. Siento que las encuestas se han revalorado o tomado un nuevo valor a partir de que Morena ha decidido en sus elecciones internas y mucho por el mismo presidente López Obrador, elegir candidatos con encuestas. Esto de dar, digo, se trata al final del partido más poderoso de México en este momento. Esto le ha dado un protagonismo que sí ha tenido siempre las encuestas, pero como que las ha potenciado. Es mi impresión. ¿Qué piensas tú, Heidi? Pues bueno, encontraron que las encuestas era el método más efectivo en estos momentos para medir o para seleccionar a sus candidatos. Tanto Morena lo ha hecho, también el Frente ha hecho esta selección de candidatos vía encuesta. ¿Por qué? Porque pues al parecer les ha sido más redituable que hacer una elección interna por cuestiones de su padrón, el padrón de ambos. Imagínate poder hacer una elección interna entre un padrón tan mezclado como panistas, priistas y perredistas. Pues me imagino que sería bastante complicado. Y al final del día lo que tiene que hacer es enfrentarse y tener al candidato o candidata mejor posicionado. Entonces, bueno, las encuestas hoy están pues más en la boca de todos, de la mayoría de la gente. Ya no están solamente enfocadas en el círculo rojo como pasó en la elección de 2018, porque efectivamente pues todos los partidos políticos las están usando. Y en esta elección también se están publicando más encuestas de las que se publicaban en la elección pasada. Yo recordando la elección de 2018, pues en ENCOL publicamos solamente cuatro encuestas. A un año antes de la elección y para el día de la elección publicamos cuatro encuestas nacionales. Actualmente vemos que hay encuestas pues cada semana y cada mes de prácticamente todos los medios de comunicación. Una de las firmas encuestadoras que también ha sido muy consistente en las mediciones que ha hecho y han sido mediciones domiciliarias es Demotecnia de las Heras dirigida por Rodrigo Galván, a quien también le damos la bienvenida el día de hoy aquí en este espacio informativo precisamente para pedirle su opinión sobre estas mediciones que la empresa, la firma que él encabeza registró en términos de preferencia electoral en el más reciente medio año. Por supuesto que Demotecnia de las Heras ha hecho mediciones antes, pero particularmente, Rodrigo, desde la irrupción de Xochitl Galvez hasta el cierre de este año que tú has tenido, por supuesto, el pulso muy preciso. Bienvenido, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Hola, Heidi. Aburridísimo. Son los seis meses más aburridos de campaña que he visto. No se ha movido nada. Las discusiones hoy en los medios es si de las Heras dice que hay 50 puntos de ventaja o si cualquier otro dice que hay 30 o hay 40. Imagínense que esa es la discusión que estamos teniendo en estos momentos. Está aburridísimo este tema. Rodrigo, yo le preguntaba a Heidi hace un momento si ella no sentía que había un protagonismo renovado, digamos, de las encuestas y en parte porque el mismo presidente la ha metido como un método para las elecciones internas dentro de su propio partido. ¿Tú qué piensas, Rodrigo? A ver, son dos cosas. Lo primero es que ahora son más mediáticas las encuestas porque los procesos de Morena en específico han sido muy mediáticos. Ha hecho, Mario Delgado, un reality de la selección, no solo de la coordinadora de Claudia Sheinbaum, todo ese show que se armó, sino también de los nueve estados. Y espérense porque faltan bastantes de senadores y eso, ¿no? Se ha hecho más público. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero por otro lado, también es cierto que esta etapa ha servido para poder, digamos, limpiar el número de encuestadores que hay porque que se haya hecho tan público es que no cualquiera puede participar en estos. Han quedado exhibidas casas encuestadoras que no pueden cumplir con ciertos requisitos y también ha funcionado para nosotros como industria porque se ha limpiado. Ahora, déjenlos, déjenlos, que sigamos con esto de las encuestas. Nos está yendo muy bien a todos. Bueno, ese es un elemento importante porque las encuestas, las firmas encuestadoras, que hay de todo, en algún momento se les ha reprochado que fallan. Bueno, no, esta no será la excepción. De hecho, está en curso el cuestionamiento de un sector en el sentido de que no es cierto que Claudia Sheinbaum lleve tanta ventaja y el reproche es a Encol y es a De Las Heras en particular, pero resulta que de pronto aparece una encuesta de reforma, digamos que es el medio con el que se identifica el sector que cuestiona a ustedes como encuestadores y de pronto se hace el silencio. ¿Qué tanto Heidi Osuna va a ver en los meses que vienen, ya propiamente en la campaña electoral en febrero, marzo, abril, mayo, ¿qué presión habrá para los encuestadores en el sentido de que están inflando a la candidata puntera? Porque ese también ha sido el reproche. Y eso siempre lo hemos vivido. Cuando alguien va arriba, todos los de ese partido político presumen tu encuesta y la aplauden. Y todos los que van perdiendo, pues dicen que las hacemos mal, ¿no? Pero ya nos ha pasado. En el 2018, pues nos pasó, ¿no? Decían, es que es imposible que Andrés Manuel López Obrador esté creciendo y esté creciendo en la campaña. O sea, alguien que está en el puntero, que tiene 20 puntos arriba, ¿cómo es posible que en cinco semanas crezca a 30 puntos arriba? Además, en la elección pasada, pues estuvieron las descalificaciones a las encuestadoras era quién tenía en segundo lugar a Mid y quién tenía en segundo lugar a Naya. Entonces, estas descalificaciones siempre las hemos vivido, ¿no? Al final, pues hemos dado muy buenos resultados. Las encuestadoras que hacemos, pues encuestas serias como Demotecnia, como ENCOL. Bueno, la verdad, en la elección del 18 fuimos de los más precisos de la elección. En el 2012 yo estaba en otra firma de mi familia y también los más precisos, al igual que de las heras. Y sí hemos fotografiado la mayoría de las encuestadoras en la presidencial. Sí hemos contado la historia que está pasando en la elección. Y en esta elección, pues así están los números. Una amplia ventaja para Claudia Sheinbaum. Un segundo lugar que no despunta, que siguen los mismos números. De hecho, el lugar de subir, pues está bajando. Y que además no solamente parece que el problema de Xochitl Galvez y del PANPRD es un problema de las marcas. Ya sabemos que el PRI es el partido más rechazado de todo el país. Pero cuando ya preguntamos por la opinión de Xochitl Galvez, porque ahí lo hacemos directamente a la persona, normalmente la gente ahí juzga más a la persona que a los partidos que la acompañan, pues tampoco. También tiene, apenas al menos en la última medición que nosotros tenemos, un saldo de opinión de dos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tiene dos puntos más positivos que negativos. Sus negativos son muy altos. En cambio, el saldo de opinión de Claudia Sheinbaum lo tenemos nosotros en 50 puntos. Solamente tiene 17% de negativos, que es prácticamente nada. Entonces, esta historia de descalificar las encuestas ya lo hemos vivido. También siempre nos dicen que las encuestadoras tenemos la culpa de que sobreestimamos al presidente y que el presidente no tiene esos niveles de aprobación. Bueno, no es un presidente que solamente tenga altos niveles de aprobación. Es un presidente que gana elecciones. Va a llegar a la elección del 2024 con 23 gubernaturas ganadas. Entonces, pues bueno, esta historia ya la hemos visto y la vamos a seguir viendo durante toda la campaña. Rodrigo, a ti te han apaleado también bien y bonito por tus encuestas. El sector, evidentemente, que va abajo, el que resulta, digamos, perjudicado por tus mediciones. Es, como dice Heidi, estamos acostumbrados. Quiero aclarar que muchos de esos ataques han sido por tu culpa, Álvaro. Te hago responsable de tuitear esas encuestas y se me han dejado venir. No, ¿sabes qué pasa? Que primero me parece que esta percepción de las encuestas es porque casi a cualquier cosa le llaman encuesta. Eso es lo primero, ¿no? Y claro, van a empezar a ver cómo los números que estemos publicando, Heidi, de las Heras, Buendía, las encuestadoras que estamos poniendo estas distancias, nos vamos a ir así muy probablemente todo el próximo año. Y no me lo van a creer cuántas se van a empezar a aparecer. Es una cosa, sobre todo en esos periódicos, que su agenda es completamente anti López Obrador, que tienen sus propias encuestas. Es una cosa, mira, todas las elecciones van empatadas, 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 empatadas con Morena y el ultimísimo día, pum, se abren. Y entonces salen a decir, tuvimos un error estadístico muy bajito. Sí, cómo no. Bueno, es decir, las encuestas en México, déjenme decirles que no han fallado y no han fallado nunca en el ganador de la elección, que para eso sirven las encuestas, para decir quién va a ganar la elección. Es decir, en estos momentos, ¿quién ganaría la elección? Y yo que me acuerde, tal vez en la del Bronco, porque era un fenómeno nuevo, que los modelos demoscópicos no habíamos medido nunca antes y que se ajustan, como cualquier modelo, tal vez por ahí habrá habido algún error. Pero que yo sepa, las encuestas serias en vivienda nunca han fallado el ganador. Imagínense, aquí a Heidy, a Covarrubias, a varios, los acusaron de que se equivocaron en el Estado de México. Cuando publicaron encuestas de distancias de meses antes, y las últimas encuestas de ellos eran precisas con lo que ocurrió en la elección del Estado de México. Sin embargo, es lo que se publicó. Y sin embargo, la gente dice, se equivocaron las encuestas porque no ganó por 16, ganó por 10. Justamente casi me robaste la pregunta porque yo había visto, y en algún momento lo comenté, el caso de Massive Caller, que es el más notorio de todos esos porque es el que se cita más, digamos, a quien lo quiere utilizar para potenciar el PRIAN, que es, vienen los dos candidatos, este, pegaditos, pegaditos, PRIAN, Morena, el histórico, de hecho acabo de abrir aquí un histórico, justo lo estoy analizando, lo estoy leyendo y se los estoy contando. Vienen pegaditos, pegaditos, pegaditos. Y luego en las últimas tres mediciones, que en su caso son diarias, de repente pasa algo, una luz cegadora, de los electores. Hemos esquizofrénicos, los mexicanos. ¿Hemos esquizofrénicos? Hemos esquizofrénicos. Exacto. Y se separan. Siempre sí soy de Morena. No, no es una cosa. Bueno, justo Massive Caller encuestadora no es. Hace muy bien su trabajo, tiene un negocio de publicidad electoral, pero encuestadora no es. Eso quería preguntarles a ambos, y me gustaría empezar con Heidi Osuna justamente. ¿Es posible decir que una gran cantidad de las encuestas que se publican, encuestas entre comillas o sin comillas, que se publican, no vienen de encuestadoras? ¿Es posible decir eso? A ver, yo creo que hay que distinguir dos tipos de encuestas, porque ahora se le llaman encuestas a todo. Y hay unas que lo que hacemos, que somos serias, hacemos investigación. Y hay otras que lo que hacen es propaganda, que no te pueden explicar de dónde sacan ese número. A veces realmente lo que hacen, que les daba exactamente ese número en el Estado de México, es hacer los máximos y los mínimos a los que llega un partido político en una elección, en la elección previa, y con eso se lanzan y empiezan a decir y a dar números, y arman sus bases sobre eso. O las hacen de manera digital, en donde ya sabemos que te puede estar contestando un negocio, la misma persona te puede contestar tres o cuatro veces, y además con unas muestras que dicen, preguntamos a 12.000 mexicanos. Y bueno, de esos 12.000 mexicanos, si haces una buena auditoría vas a ver que hay perfiles de perritos, de gatitos, de gente que no vive en el país, es más, hasta de personas que ni mexicanos son. Entonces, creo que hay que separar, las encuestadoras que hacemos encuestas en vivienda y que somos miembros de la MAI, que hemos tenido resultados buenos en elecciones pasadas, que damos la cara, porque de repente también esa es una alerta que debe tener el ciudadano y el periodista. Cuando te llega una encuesta, no sabes de quién responde por esa encuesta, es la marca, pero no hay un director o directora atrás de ello, no hay un personaje que pueda dar la cara para explicar los resultados y explicar la metodología. Y creo que eso es casi casi lo primero. Y hay otras que se hacen robóticas, en donde no sabes ni siquiera quién es el informante, aparte de los números, el gran número de personas que tienes que estar marcando y que no te están contestando esa encuesta, ni siquiera publican sus tasas de rechazo. Y bueno, el problema es que estas, que no son encuestas, sino que son propaganda electoral, el problema es que los medios la retoman. Lo que sí veo es que al menos los medios serios de comunicación pues están retomando o están publicando encuestas serias hechas en vivienda y por encuestadoras, pues que ya tienen historia en elecciones y que aparte pues tienen una cara que da los resultados. Lo mismo Rodrigo Galván. Sí, correcto. Insisto, se le dice, se le llama hoy encuesta cualquier cosa. ¿Saben qué pasa? Que hoy se está definiendo las elecciones por quien no quieres que gane más que por quien sí quieres que gane. Entonces, hoy las encuestas toman un papel importante porque le están diciendo a los electores quién tiene probabilidad de ganarle al que no quieres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Como decía Heidi, pues todo el 2018 se estuvieron peleando quién era el segundo lugar, Mitt y Anaya, para poder convencer de que eran la segunda mejor opción. Y entonces se pagaron encuestas. Yo creo que nunca en mi vida había visto yo tantas encuestas pagadas, patito, diciendo tantas mentiras como en la elección del 2018. Una cosa de locos. Entonces, este, igual, o sea, se están haciendo famosas, cobran dinero, y los ciudadanos no tienen por qué entender, porque además creen que uno acusa a gente como demotáctica, como este, que se llaman como nosotros, ¿no? Como demotáctica y demotécnica, este, hay ENCAL, o sea, ¿no? Se tratan de llamar como nosotros. Este, y la gente no tiene por qué entender ellos por qué si somos encuestadores y otros no. O sea, creen que es un asunto, es que como es mi competencia, mi competencia, Heidi, esa sí, es sí, vende. O sea, esa es mi competencia y no hago, entre nosotros no hacemos otra cosa más que hablar bien de nosotros, ¿no? Es decir, este, pero la gente lo toma como un asunto de mercado y no es así, no es así. Sí nos afecta a nosotros, porque justo la percepción de la que ustedes hablan la generan estos, la generan los que no hacen investigación, los que no hacen encuestas, la generan las encuestas de estos medios que tienen otra agenda. Yo, justamente, en este contexto, también la pregunta, la encuesta es de quien la paga y en particular, ustedes han sido señalados, o por lo menos yo he escuchado, es que Encol trabaja para Sheinbaum y Rodrigo Galván también trabajó en, hizo encuestas para Morena o ACE. Esta imputación, pues sí, como no, gana la encuesta quien la paga. ¿De dónde viene este, diría yo, prejuicio o imputación que se les hace, Heidi? Pues porque creo que la gente ha encontrado de repente, pues todos estos fake polls que se hacen, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de empresas que mencionaba Rodrigo, pues al parecer sí lo hacen, pero obviamente ni Rodrigo Galván, ni Heidi Osuna, ni muchos otros colegas de nosotros, pues hacen eso. ¿Por qué? Pues porque en todos los medios que nosotros publicamos, pues ves que al inicio de la contienda va ganando un personaje y al final de la contienda pudieron haber cambiado las cosas o no. A ver, en general, y hablo en el caso de Encol, nosotros tenemos contratos con todos, ¿no? Hemos trabajado prácticamente pues en todos los gobiernos, hemos trabajado en gobiernos del PAN, hemos trabajado en gobiernos del PRI, hemos trabajado en gobiernos de Morena. ¿Qué te puedo decir? En contratos, si lo vemos, los gobiernos de Morena tienen contratos mucho más bajos que lo que tenían los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, y no porque tengas un contrato con una persona vas a tener favoritismo por esa persona. En lo personal, yo no tengo un solo contrato en la Ciudad de México y se ha movido mucho que Rodrigo tiene contratos en la Ciudad de México, que Gede Osuna tiene contratos en la Ciudad de México. Prácticamente todos los que pongan a Claudia Sheinbaum arriba dicen es que Claudia Sheinbaum los contrato. Lo cual es una mentira, pero esto de que quien paga es lo mismo que hacen con los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación pues dicen no también es que a tal medio de comunicación le paga tal partido político. Y entonces por eso habla bien de ese partido político o de ese candidato. La verdad es pues es una mentira. Rodrigo, pues sí, en la misma línea. ¿Gana la encuesta quien la paga? No, en Massive Color sí. Es que de ahí viene, déjeme decírselos. Es clarísimo. A ver, es por supuesto que a mí me contrata Morena, me contrata el PRI. Entonces yo fui el encuestador del PRI toda la vida de las heras. María de las heras era la encuestadora de Colosio y básicamente nos hicimos famosos por decirle al PRI que iba a perder. o sea, pero el PRI en su momento nos contrataba, ahora Morena nos contrata, en algunos lugares el PAN nos contrata, en algunos estados el propio Frente nos contratan justo porque quieren escuchar la verdad, porque nos contratan para tomar decisiones, nos contratan porque saben que nuestra metodología es válida y nos contratan sobre todo porque saben que bajo ninguna presión de ellos vamos a mover ningún número, ningún número. Miren, María de las heras tiene una frase que decía el día que un encuestador le mueve el número a un cliente, ese mismo cliente después va a hablar Marleti y te va a exhibir, cosa que ya han hecho con todas estas encuestas de las que hemos estado hablando. Con nosotros no, yo nunca he escuchado que digan que le ha movido un número, nunca, ni Buendía o Covarrubias o Parametría, yo nunca he escuchado eso. Es más, nos siguen contratando y si nos siguen contratando es porque nuestro trabajo estará bien hecho. Otra vez, pagamos justos por pecadores y se habla de las encuestas como si se hablara de todos los doctores del mundo, como si se hablara de todos los periodistas y no, hasta entre los encuestadores hay razas. Hay un riesgo que es el que desde la parte ciudadana se tiene que advertir y quizá ubicar y advertir y es que se manipula la voluntad popular. Es decir, una encuestadora que está moviendo números, su intención en 2024 va a ser manipular la opinión pública. ¿Qué opina Heidi Osuna? Pues mira, el problema es que cuando estas encuestadoras o disque encuestadoras les ha ido muy mal, ¿no? Siguen teniendo espacios importantes en medios de comunicación y el problema es que tienen un sesgo importante a favor de, vamos a decirlo muy claro, a favor del frente. Hay unas encuestas digitales que están en la mañana y dicen números ganales, ¿no? Ellos decían que estaba empatado Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum, ellos decían que en Sonora ganaba el frente, que en Sinaloa ganaba, que en Nuevo León también ganaba el PRI y no hay nadie que les pida rendición de cuentas, pero si nosotros tenemos una sobreestimación de Morena de cuatro o cinco puntos, ¿no? Bueno, todo el mundo o todos estos comunicadores se van hacia el cuello de nosotros y es más, esta sobreestimación aparte, dicen que la gritamos por todos lados y la duplican ellos mismos, ¿no? Lo mismo en la Ciudad de México, nadie llama cuentas cuando decían que Clara Brugada y Omar García Harfus estaban empatados en la interna de Morena cuando había una amplia distancia entre ellos. Entonces, al final es lo mismo, es igual que las noticias falsas, que ustedes los periodistas serios pues tienen que estar luchando contra las noticias falsas y luego todavía existe otro tipo de encuestadoras que no las, que ni siquiera sabemos nosotros que existen, no podemos dar el nombre de ellas porque, no sé, una estación de radio de una ciudad en Chiapas hace encuestas y las publica en su Facebook y la gente de repente, esa es la encuesta que saben, ¿no? De ese comunicador de radio que aparte ni siquiera da noticias sino que da canciones, ¿no? Entonces, pues no saben quién es Rodrigo Albán, no saben quién es Heide Osuna, pero sí saben quién es esa estación de radio y si saben quién es esa estación de radio dicen que la encuesta va ganando fulanito o sultanito. Ya hoy en día cualquier cosa es una encuesta hasta pues las que se hacen en una, en un vasito con papelitos y ahí dice el comunicador quién en esa encuesta está ganando y aparte la hacen confidencial porque ponen los papelitos y los ponen en el vaso y con eso ya sacan al final del programa quién es quién es el que ganó la encuesta, igual Rodrigo me gusta me gustaría mucho tu punto de vista ¿crees que vayan a intentar manipular el 2024 con encuestas patito? Y con las no patito o sea estamos hablando de cosas diferentes es decir si yo publico que hay 60 puntos y a mí me cree el 85% de los priistas cuando vean que hay esas diferencias estoy casi seguro que se van a ir a buscar chamba en otro lado o sea por supuesto que las encuestas afectan en la opinión pública y en la decisión de los electores simplemente una elección nadie se levanta se peina se viste averigua hace una cola de una hora para ir a votar por alguien que ya sabe que va a perder las encuestas si provocan abstencionismo o provocan mucha participación las encuestas si mueven la aguja por eso es el peligro de que a cualquier cosa le llamen encuestas o sea yo ya me cansé que me pongan en el mismo nombre y oficio que el pulpo pol que money vidente que massive color y que demotáctica por Dios no nos podemos llamar todos iguales y todos se avientan a atinarle miren Ulises Beltrán un encuestador que es una institución también en este país dice que las mejores encuestadoras que ella conoce que él conoce son sus dos tías de Puebla no han fallado una una no han fallado sus dos tías de Puebla y le dijeron va a ganar este que habla raro López Obrador y le dieron no Peña va a ganar y le dieron claro este no es un asunto así y la verdad es por eso es tan peligroso todo esto porque si las encuestas serias y las no serias mueven la aguja en todas las elecciones si si como hemos visto por último este la distancia es tan amplia por lo menos de 20 de 20 puntos 25 puntos en el mejor de los casos pero en el peor de los casos para quien va en el segundo lugar es mucho más amplia en ese sentido pueden haber una modificación drástica en cinco meses o como dice Rodrigo Galván efectivamente tal distancia puede tener un efecto de abstención para que quien prefería un segundo o tercer lugar diga pues para que me levanto y voy es decir poco puede alterarse la preferencia electoral Heide Osuna con estas diferencias no yo creo que puede alterarse mucho puede cambiar significativamente obviamente cuando la distancia es tan amplia pues es más difícil pero todo es posible y todo es posible porque pues no ha empezado la campaña ahorita están en pre-campaña que ya estamos midiendo esto y por eso vemos que no se mueve nada porque realmente no ha pasado gran cosa hemos visto apenas que empezaron los spots a ver las candidatas no pueden dar propuestas porque están en pre-campaña entonces que los multan a ver no tenemos todavía candidato o candidata de movimiento ciudadano no sabemos si va a haber candidato o candidata independiente entonces por supuesto que las preferencias pueden cambiar porque las encuestas son una fotografía del momento en el que se levanta y entonces los números con los que cerramos el año pues es como como cerró estos inicios de pre-campaña todavía vamos a arrancar el año con este cierre de pre-campaña que termina el 18 de enero y yo creo que a partir de ahí pues ya vamos a ver que efectivamente van a estar recorriendo el país ya van a poder hablar con mayor libertad ya van a poder decir cuál es su propuesta ya van a haber debates ya van a haber eventos públicos en donde no va a ser que solamente le están hablando a los militantes de sus partidos entonces por supuesto que las preferencias pueden cambiar o todavía puede ampliarse esta ventaja era imposible para muchos de estos que descalificaban nuestras encuestas en el 18 que Andrés Manuel López Obrador subiera pues sí tenía una amplia ventaja tenía 20 puntos más de 20 puntos y subió y seguía subiendo mes a mes si esa elección se hubiera ido a más semanas entre más semanas hubiera tenido Andrés Manuel hubiera ganado con mayor ventaja entonces todo puede pasar y por supuesto que las preferencias pueden cambiar pueden cambiar Rodrigo Galván incluyendo con los spots que va a haber spots muy violentos en la etapa de campaña seguro va a cambiar no sabemos cómo pero seguro va a cambiar es difícil que una foto se mantenga igual tanto tiempo decía Newton que cuando un cuerpo lleva una fuerza necesita de otro con mayor fuerza para cambiar esa trayectoria tendría con estas ventajas que estamos viendo tendría que pasar algo muy grande para que digamos el ganador cambiara recordarán ustedes la elección en España con los atentados de Atocha cosas que en una semana cambiaron completamente la elección toquemos madera y esperemos que aquí no pase ninguna tragedia ni nada que no tenga que ver con los aspirantes sin embargo por lo que estoy viendo por lo que estamos midiendo y el tiempo que llevamos midiendo me parece que si los ingredientes del pastel son los que estamos viendo no creo que vaya a cambiar el sabor Jedy Osuna Rodrigo Galván que tengan un feliz año que sea un año provechoso el 2024 muchísimas gracias por estar aquí feliz año que gusto felices fiestas feliz año muchas gracias que que les den menos mentadas en Twitter se lo merecen que les vaya mejor ahí porque además me llevan a mí de camino feliz año gracias Rodrigo Heidi un abrazo muchas gracias un abrazo bye bye chau